Hola, querido público, aquí les habla el Dr. Alejandro Segebre. Estoy en las instalaciones de ICB, Instituto de Ciencias Básicas, donde yo cursé mis tres primeros semestres de Medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, como ustedes pueden ver, que ahora está fortalecida con la Universidad de Arizona de Medicina. Y como pueden ustedes ver, las instalaciones están todas renovadas. Podemos ver hacia allá, la cafetería, espectacular. Miren, me hice unas compras en la tienda y voy a poder lucir esta camiseta que en esa época no tenía el logo UAG. Y como pueden ver ustedes allá, estudiantes de Medicina están en la cafetería disfrutando. La verdad, este es un... unas instalaciones muy bonitas. Así que, como ustedes pueden ver aquí, en la librería donde ven los libros de medicina. Esta es la Universidad Autónoma de Guadalajara. Hice la carrera de medicina hace 40 años y estoy aquí recordando viejos tiempos. Se los dice el Rey del Colón. Como pueden ver, aquí estamos en las instalaciones de la cafetería. Era totalmente diferente en esa época, pero está modernizado, espectacular para estos estudiantes nuevos, modernos de esta época. Fabulos. Me trae muchos recuerdos. Es una universidad muy interesante en la ciudad de Guadalajara. Muchas gracias. Gracias.